Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a continuar hablando de analogías. Vamos a hablar de los tipos analógicos. Recordaremos que una analogía verbal era entendida como una relación de semejanza entre fenómenos distintos. Por ejemplo, mira, acá teníamos un ejemplo. ¿Sales el alimento? Así como broma es la plática. Veíamos acá que la analogía, la comparación o la semejanza que existía entre sal es alimento con broma. Esta plática es de que la sal le da el sabor al alimento, así como la broma es el ingrediente que le da gusto a la plática. Tenemos que la estructura de los ejercicios de analogías era la siguiente. Se nos presentaba un par base, después se nos presentaba unas alternativas o distractores donde se encontraba la respuesta. El par análogo, que en este caso es enfermo, es hospital. ¿Sí? Muy bien. Ahora, también vamos a estudiar cuáles son esos tipos analógicos más frecuentes. A ver, vamos a... Aquí tenemos algunos tipos analógicos, los más usuales. Los tipos analógicos van a obedecer a la capacidad productiva y creadora del evaluado. Estos tipos nos van a permitir establecer una analogía y poder resolver los ejercicios con mayor facilidad. Tenemos que hay semánticos y lógicos. Dentro de los semánticos que tienen relación con el significado, se encuentran las analogías que se van a asociar por sinulimia, por antulimia, de género y de especie. Y analogías lógicos tenemos que son parte todo, evolución, materia producto, carencias, semejanzas, simbolismo, ser, función, objeto, lugar entre las más conocidas o las más usuales. Vamos nosotros, para poder entender mejor, a resolver los ejercicios de la página 91. Nos pide que indiquemos la relación analógica presente en cada par de vocablo. Nos dan la palabra mesa, esa comer, como, entonces yo puedo observar que aquí la relación analógica presente es objeto, que es la mesa, y la función comer. Pino, esa flecha, como, si te das cuenta, es materia producto, porque la flecha se hace del árbol, ¿no? En este caso el pino, ya está. Parlante, sonido. ¿Qué relación hay entre parlante, sonido? Objeto. A ver, parlante, sonido, en la relación que se da es objeto, función, también pudiera ser objeto, utilidad. Objeto, utilidad, ¿ya? Suavidad, algodón. Aquí la relación analógica que encontramos es característica, objeto. ¿Cuál es la característica del algodón? Ser suavecito. Astemio, licor. Aquí estamos frente a una relación de agente, carencia. Baile, agilidad. Aquí estamos frente a una relación, acción, que es el baile y la agilidad, que es la característica que tiene el baile. Número, contar. Aquí podríamos colocar elemento, acción, ¿no? ¿Qué acción se realiza con el número, con frecuencias, de notificación, etcétera? Micrófono, voz. Aquí podemos colocar micrófono, que es el objeto, y bueno, cuál es la característica de este objeto que hace que nuestra voz tenga más fuerte, ¿sí? Bien, mnemotecnia, olvido. Aquí podemos colocar que se trata de una relación analógica de técnicas, que es la mnemotecnia y la deficiencia, ¿no? Del olvido. Entonces sabemos que la mnemotecnia es una técnica que va a ayudarnos para controlar ese olvido. Tenemos también, este, pisa, papel, papel. Entonces aquí vemos una palabra compuesta y una palabra simple. Tenemos ahora que hacer al inverso. Aquí nos dan la relación analógica sugerida para que nosotros coloquemos el par base. Mira, aquí podemos colocar nosotros lo siguiente. Podemos ver que, podemos colocar, a ver, una relación analógica de semejanza. Puede ser alienación con enajenación. De sinónima hay un montón. Puede ser aval garantía, puede ser bruno, negro. Simbolismo también hay un montón. Podemos colocar paloma, esa paz. No como de repente, a ver si la paloma simboliza paz. Paloma, esa paz. Puedo colocar muerte, que simboliza el símbolo de la muerte. Calavera muerte, perdón, ¿cierto? Calavera muerte. También puedo colocar tantos otros símbolos, ¿no? Por ejemplo, la antorcha, que significa libertad, ¿no? Bien. Agente lugar. Agente lugar. También hay un montón de ejercicios de este tipo, ¿no? Puede ser doctor hospital, juez corte. Agente función. Puede ser chofer, conducir, o puede ser profesor, enseñar. Objeto función. Puede ser cuchillo, cortar. Objeto utilidad. Tal vez puede ser celular, llamar, ¿no? Onomatopeya, bramar toro, inflar la pantera, ¿no? Autor obra. Puede ser Mario Vargas Llosa, los cachorros, y la alegría, los perros hambrientos. De intensidad, aprecio, adoración. De carencia, podemos colocar apnecia, memoria. Cogenérico, podemos colocar mercurio, venus, radio, fémur. De causalidad, de causalidad podemos colocar terremoto, que causa destrucción. Género y especie, podemos colocar lírico, oda. De repente, podemos colocar primate, mandril. De parte, todo. Puede ser tímpano, oído. De antonimia, atardecer, amanecer. De paronimia, palabras que tienen igual sonido. Parecida escritura, perdón. Parecida escritura y parecido sonido, ¿no? Hay tantos también que podemos colocar. A ver, acá tenemos en homografía, palabras que se escriben exactamente igual. Gato, gata, gata. Complemento. Puede ser escoba, recogedor. Agente característica. Pues, porque se caracteriza por ser justo, ¿no? Por la justicia, por ser imparcial. Muy bien. Ahora vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios. Los clásicos son estos, ¿no? Se nos presenta aquí un par base y aquí está la respuesta, ¿no es cierto? El par análogo. Intróito es a misa, ¿cómo? Intróito es el discurso que se da en la misa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será? Antes de la misa se da siempre esta introducción. Es una especie de introducción. Entonces, el par análogo sería prólogo-libro. Deporte es a karate, ¿cómo? Mira, el deporte es a karate, así como una necesidad es el hambre. ¿Sí? Terrajero es a llave, ¿cómo? Tastres a prenda, ¿no? Los terrajeros trabajan con las llaves, así como el sastre trabaja con las prendas. Acidez es al limón, ¿cómo? Teguedad está despierta. Facilísimo, ¿verdad? Ahora, a ti te toca realizar los ejercicios de la página número 93. Se puntúa, por favor, en entregar esta tarea. Está bien sencillo, mira. Tienes que colocar aquí nada más, no determinar la relación analógica que encuentres. Aquí vas a construir una relación de intensidad de objeto de anomalía y vas a marcar la respuesta. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.